ELIMINATORIO LOS VA A LLAMAR. VA A LLAMAR DE LA MLS A GIO DOS SANTOS QUE LE ESTÁ TENIENDO MUY BUENA TEMPORADA CON EL GALAXY, HA VENIDO DESPEJANDO ESO DE QUE VENÍAN DE VACACIONES A LA MLS, GIOVANIA HA VENIDO TRABAJANDO BIEN, OTRO QUE ANDABA MEDIO DESAPARECIDONZÓN, CARLOS VELA, PERO METÓ UN GOL EL OTRO DÍA, Y CARLOS VELA TIENE MUY BUEN NÍVEL, SIEMPRE TIENE TALENTO. Y CARLOS VELA QUE YA HA TRABAJADO CON JUAN CARLOS OSORIO AL INICIO DE LA ELIMINATORIA PRECISAMENTE HABÍA ANOTADO ANTE EL SALVADOR, ASÍ QUE EN BUEN MOMENTO LO TRAE, VAN A ENFRENTAR EN ESOS AMISTOSOS A PANAMÁ Y ES PRECISAMENTE PANAMÁ EL SEGUNDO RIVAL EN EL HEXAGONAL. Y TAMBIÉN VIENE EL ÍDOLO DEL PELOY, MARCO FABÍAN DE LA MORA QUE TENIENDO BUENA CAMPAÑA CON EL EINTRAND FRANKFURT EN ALEMANA, EL HERMANO DE GIOVANNI YONATAN DOS SANTOS TAMBIÉN VA A TENER ELIMINATORIA, SI VA A TENER AMISTOSOS CONTRA PANAMÁ Y NEW ZEALAND NUEVA ZELANDA, CUANDO EL AMÉRICA DEL PIOJO FUE A GANAR ALLÁ PARA... TE TRAE BUENOS RECUERDOS ENFRENTAR A NUEVA ZELANDO CLARO, PORQUE SE METIERON VARIAS CANTIDAD DE GOLES SALUDOS, SI TE GUSTO ESTE VIDEO HAS CLICK AQUI Y SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL Y COMPADRES NO SE OLVIDEN DE SINTONIZARNOS DE LUNES A VIERNES TITULARES Y MÁS SOLO POR TELEMUNDO ASI ES, SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES TITULARES Y MÁS POR FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM ÓRALÉ